Gaby Ortiz, esposa de Arturo Peniche, se presenta con Andrés Manuel López Obrador para que por favor la ayude a sacar a Charisil del país por traición y ponerle en los cuernos con su esposo Arturo Peniche. Quiere que por favor el presidente de México la ayude para correr a estas mujeres que solamente se dedican a meterse con hombres casados. Escándalo. Se revela la verdad después del video que subió Charisil hace algunos meses donde se fue a su rancho de Guanajuato de Arturo Peniche a pasar la cuarentena. Los videos donde supuestamente ella le dice te amo Arturo Peniche y los dos se dicen te amo y se mandan besos agradeciendo la hospitalidad que le daba el esposo de Gaby Ortiz a Charisil. No lo soportó Gaby Ortiz. Según la revista TV Notas Gaby se puso muy celosa de que Charis estuviera en calzones y en traje de baño en el rancho de Arturo Peniche cuando la esposa y la señora de la casa no se encontraba en ella pues estaba enferma. Se encontraba en otro lado rehabilitándose y curándose. Muchos de los usuarios comentaron que por qué Charisil si dice que Gaby es su gran amiga ¿por qué no la fue a cuidar o darle afecto? En lugar de eso se fue a pasarla de lo lindo al rancho de Arturo Peniche y pasarla bien. Si dices que es tu amiga ¿por qué no la fuiste a ayudar o por qué no le mandaste también saludos a ella? Simple y sencillamente tampoco le pediste a ella permiso para entrar al rancho solamente se lo pediste a Arturo Peniche. Así es como los usuarios y seguidores se le van con todo y a la yugular a Charisil porque arremeten contra de ella. Exclusivamente sabemos que Charisil y Arturo Peniche son muy buenos con suegros y se llevan con mucha confianza con los vídeos que ha evidenciado la realidad. Charisil sube diariamente con contenido a su Instagram de vídeos donde se la pasará de lo lindo con Arturo Peniche. Por eso es que la revista TV Notas no dudó en sacar esa noticia de que tal vez la culpable de ese matrimonio Charisil. Gaby Ortiz no pudo más y pide por favor el apoyo ya que se presentó con Pati Chismoya hace algunos días también solicitando y diciendo la verdad que ya sospechaba lo que había sucedido entre Charisil y su esposo Arturo Peniche. Gaby Ortiz se presentó con Pati Chismoya para decir su verdad y para confesar que no podía más y ahora quiere pedir la ayuda de AMLO el presidente de México para sacar a todas esas mujeres que se dedican a ser infieles y a meterse con maridos que todavía están bien con sus esposas pues en realidad Usano Amor fue infame y confesó que la culpa de todo la tiene Arturo Peniche por estar destapando sus cosas íntimas y están diciendo que estaba separado porque no servía como hombre pues él dio paso a que todo todo México entrara en sus intimidades y por supuesto comentaran el gran romance que supuestamente tiene Charisil y Arturo Peniche. Toda la verdad al instante sobre los vídeos donde se decían te amo y se mandaban besos con grandes muestras de cariño y apoyo que tenían Charis y Arturo Peniche en su rancho de Guanajuato cuando no se encontraba la señora de la casa. Bueno, ahorita yo ya estoy en la primer fase que es poner el arroz, lo expandimos y lo vamos a ir rellenando y preparando según los ingredientes que yo les quiera poner y ahorita les voy a decir qué más. Bueno, ahora voy a poner esta hoja de plástico aquí. que es un plástico para enclayar, porque aquí nos estamos haciendo burla y voy a poner ese encima, ok? ahora mi consuegro me va a ayudar a voltearlo. Andale. Achis, achis, los mariachis. Achis, achis, los mariachis. Volte este. No, pero es que no tiene ciencia, consuegro. Así y ya te queda volteado. Wow. Right. ¿Ya vieron? Venga. Mi rollo se me antoja con pepino. Vamos a poner pepino. Ustedes le pueden poner la cantidad que quieran. Esto me lo está enseñando Cristal, eh? Vean, ahí ella me está grabando. Ya saben que yo, bueno, soy más trocha. En Chihuahua trocha es que todo lo hace saludable. Y ya me está regañando de que, ay, mamá. Pero bueno. Le estoy poniendo. Va así en filita, en filita. ¿Más en filita? O sea... Bueno. Quesos y la delicia, pepino.